Estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Dom, 31. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, es aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue hacia, y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quise recorrerme un poco, porque el último mensaje, estudio, no toqué mucho este punto por el tiempo. Pero hoy trataré de cubrirlo un poco. Aquí estamos hablando de Esaú cuando vende su primogenitura. Fíjese bien, Jacob era su especialidad, la casa, ¿verdad? O sea, en casa, era, se pasaba con su mamá. Y Esaú, era, cuando digo la casa, la cocina, pues, ¿verdad? Esaú era de matar, de matar animales, ¿entiendes? Jacob era la cocina con Rebeca y Rebeca era el favorito. Tenía su favoritismo, sí, sí, yo lo he leído, ¿verdad? En esto nos enseña que en nuestras vidas, hermano, ¿verdad? Que no debe haber favoritismo en nuestras casas, ¿verdad? No debe haber favoritos. ¿Verdad que usted no tiene favoritos en su casa? ¿O sí tiene? No, no debe de tener. Porque cuando usted ve favoritismo, ya la balanza se está inclinando por un lado. Y la otra balancita está mirando que ese favoritismo se la está dando a donde se está inclinando la balanza. Por eso, Esaú estaba pegado a Isaac, quizá porque le gustaba de lo que Esaú mataba, ya lo ha leído, ¿no? Era un experto en cazar animales. Y Rebeca, como era dama de hogar, así como usted, muy atenta, porque sabía que Rebeca era atenta, sabía de su hermano, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído? Así como usted, muy atenta, muy activa. ¿Y cuánto dicen amén? Pues yo, hermano, si no, entonces, ¿qué? Porque si Rebeca, y vimos que Rebeca es un ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Si usted ve desde el principio cuando Eliezer, va a buscar a la futura esposa, ve a Rebeca, ¿qué? Trabajando. Y lo hemos dicho, Rebeca trabajando, sacando agua para darle a los camellos. Y la iglesia es un ejemplo, Rebeca, pues, es un tipo de la iglesia, que la iglesia siempre debe estar, ¿qué? Trabajando. Es que así, flojón, o flojona, que me están escuchando, no ustedes, los que me están escuchando, a trabajar. Si es iglesia del Señor, flojón no es mala palabra, sea perezoso, ¿me entiendes? Espero que no sea mala palabra en su país, ¿verdad? Sí, una disculpa. Pero, o sea, ¿la iglesia debe estar, qué? Activa, trabajando, porque decir a Rebeca, mire, que Rebeca, vimos en el mes pasado, y sabe cuántos camellos eran, ¿verdad? ¿Cuántos bebían un camello, hermano? Mucho. Pero no, no, no es el tema, pero estoy dando un recapitulado, ¿para qué vea usted? Porque Rebeca era activa, era pronta para trabajar, y así debe ser la iglesia. Entonces, pero ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué este joven vende su primogenitura? Jacob sabía que la primogenitura, hermano, era de valor, ¿sabía eso, hermano? Era de valor. Era la primogenitura. Había una bendición espiritual, tanto como material. Acuérdese bien que Dios había dicho, ¿verdad? Que el mayor iba a servir a quién, pero no dice que lo iba a usurpar o vender. O sea, que ellos se adelantaron. Como ya la mamá sabía, esto, dígase, esto es serio, ¿eh? Como la mamá ya sabía y decía que el menor iba a servir, ¿qué? Al mayor, al menor. Fíjese bien. La mamá ya sabía. Fíjese. Pero Dios trabaja de una manera muy especial. Amén o no, amén. Lo que ellos debían de esperar es el tiempo solamente. Es el tiempo. ¿Cómo? Dios iba a trabajar. Solo Dios sabía. ¿Verdad? Solo Dios sabía. O sea, que a Dios no tenemos que ayudarle. A Dios en Él tenemos que esperar, hermano. ¿Cómo va a trabajar? Yo no sé. Si Él habló así, así se va a cumplir. ¿Cómo? Yo no lo sé. Ahora, si Dios te ha hablado, no te adelantes. No te adelantes. Deja que Dios trabaje y cuando Él trabaja, Él sabe trabajar bien. Amén. Él sabe trabajar bien. Porque la Biblia dice, más leyendo la Biblia, y le dice que Él, el mayor, iba a servir al más pequeño. Cuando, cuando Dios habló, pero no dice que, porque Dios sabe, usted sabe que a Dios no le gusta que la gente que engaña, ¿verdad? No. Pero los perdona, ¿no? Obvio. Si usted engaña y Dios le da la oportunidad de arrepentirse, arrepiéntese. Pero no quiere decir que Dios está de acuerdo de que usted engañe. ¿Quién vive? No. No está de acuerdo. O sea, que te está dando oportunidad para que te arrepientas, claro. Y Dios va a trabajar de una u otra manera. Mira, si me entendió, ¿verdad? Lo que le quiero dar a entender. Que si Dios le había dicho que el más pequeño iba a ser el líder. Ah, claro. Dios sabía cómo. Tenían ellos que esperar. Pero, como este Esaú, era, porque mira, Esaú, si usted ve, era de esos, que ahí lo lee. Traigo hambre. Traigo hambre. Big game demelo. Y aquel, ¿qué? Aprovechó. Y dijo, ah, aquí aprovecho. Yo soy el menor y tú me vas a servir. Porque así dice mi mamá y así dice mi papá que Dios les habló. Mire, por eso, mire, hermano. ¿Tenía hambre Esaú o no tenía hambre? Dígase. Dígase, así es. ¿Cuándo se toman las malas decisiones? ¿Cuándo tiene hambre uno? Dígase. ¿Quién vive, hermano? ¿Sabe cuándo se toman las malas decisiones? Cuando usted no tiene trabajo. Cuando está solterona y solterón. No esperan Dios. Cuando, cuando, no sé cuándo, pues usted sabe la verdad. No tome decisiones precipitadas. Cuando tenga hambre. Hermano, pero es que ya no aguanto. Yo soy un varón y ya me quiero casar. Aguántate. Porque si te adelantas, mire pues. ¿Qué le pasó a Esaú? ¿Qué le pasó a Esaú? Lo engañaron. Vendió lo más privilegiado que tenía. Lea pues el versículo, el versículo 29, ya para ir avanzando rapidito. Dice, y hizo Jacob un potaje. El niño de mamá. ¿Usted sabe que verdad que hay niños de mamá? No, aquí no hay, ¿verdad? Porque hay mamá que no quieren ni que le toquen a sus hijos para nada, hermano. Porque son los niños de mamá. Y este, este joven, este muchacho, este, Jacob, se pasaba en casa. Era, en realidad, casero pues, ¿verdad? Le gustaba la, la, la cocinada o estar en casa. Y, y dice, hija, y quiso, y guiso Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo, ¿qué? Cansado, versículo 30. Y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Don. Mire, el 31, póngale ojo. Y Jacob respondió, véndeme. Y Jacob respondió, mire, véndeme qué, en este día tu primogenitura. Mire, ya ve, ve la intención. De él menor, le llega a su hermano con hambre. Y en realidad, lo que se cocinaba era lo que mataba a su hermano, ¿verdad? Él quiso hacer negocio y dijo, véndeme pues. Y aquel, hermano, el que no tiene temor, el que no le importa nada las cosas espirituales. Mira, miren el versículo 32. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy, ¿qué? Mire, qué impresionante, ¿no? Ah, como quiera, hermano, yo me voy a morir. Te la vendo, hombre. Ah, como quiera, hermano. Usted, mire, usted se guarda para el Señor y va a una fiesta donde bailan. Y le dice, mire, véndete una cumbita del viejo del sombrerón. Y de repente usted se guardó, fíjese. Bueno, en realidad yo no ando escuchando del viejo sombrerón solo porque yo sombrero. Usted tiene años guardándose. Tiene años de no tomar. Tiene años de estar fiel. Su testimonio es fiel en la iglesia. Pero por el viejo del sombrerón. Perdió el testimonio. ¿Qué tal el testimonio? Perdió todo. ¿Alguien está aquí conmigo, hermano? Dice, la Biblia dice, véndeme, hermano. Vengo bien cansado. Si no me lo venden, me voy a morir. ¿Y a poco se muere de hambre uno, hermano? Usted se ha muerto de hambre. Usted se ha muerto por alguna necesidad. Pues entonces usted ya resucitó, fíjese. Nadie se muere, hermano. Nadie se muere. Este hombre, dice este joven, el 32, dice. Entonces dijo, esa hueá aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Mire, hermano, qué desprecio, ¿no, hermano? Despreciar algo sagrado. Qué desprecio es tener las cosas de Dios y nada como quiera. La hermana lo hace. ¿Por qué no lo haces tú, hombre? ¿Sabe qué? Que a veces muchos propósitos de Dios se detienen en nuestras vidas por nuestras decisiones que tomamos erróneas. Hay gente que menosprecia. ¿Para qué, hombre? Las cosas de Dios no vayan, hombre. Como quiera el hermano que toca no va, el hermano que predica no va. ¿A qué vas tú? Cuidado. Mira. Tómate una, una elodia, tómatela, es buena. Elodia, nadie se llama elodia aquí, ¿verdad? Porque es que elodia ahora, no tengo que decir fría, porque ya lo, le cortan ahí uno. Tómatela. Si aquí en el trabajo, mire, vas a las cinco de la mañana, un seisito, échatele aquí en la chamarra, cúbrela. Nadie te ve, tu pastor no está. Y tú ves a los lados, es cierto. Échatela, hombre. Allá, mire, cuando agarres el lonche, nadie te va a ver. Hasta te va a ayudar para el estómago, mire. Como quiera, una ya no es pecado. Tomarse una no es pecado. El pecado es emborracharse. Espero que no se hayan tomado una los que me están escuchando este fin de año. Porque ahora, dígase, ¿cómo, cómo Satanás engaña, verdad? Una no es ni una, no. Si Cristo viene, usted se queda. ¿Quién vive, hermano? Dígase, cuide la salvación, hermano. Cuídela. Que si usted está bien, hoy se va con el Señor a su nombre. No la descuide este joven. La descuidó. No le importó nada las cosas espirituales. Una vez más le doy el 32. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? El 33. Y dijo Jacob, fíjese, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura, el 34. Entonces Jacob dio esaupán del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Léalo conmigo. Ese parrafito. Así menospreció, ¿qué? Así menospreció Esaú lo más privilegiado que Dios le había dado. Porque eso venía de Dios, ¿sabías? Él la despreció. Dijo, hombre, sí. Porque Esaú era arrebatado. Era de carácter pronto. Arreglar las cuentas, hermano. ¿Usted conocerá a un hermano, una hermana así, hermano? Sí, ¿verdad? Y que pasó a que lo tengo al lado. Pues bueno, Dios le está hablando. Porque Esaú dijo, dame. Dame, hermano. Dame. Y se la venden. Y por eso, allá en el libro de Hebreos, 12 versos, el técnico lo pone para no yo mover acá. Para que vea usted, Hebreos, parece que es 12, 17. Esta historia que estamos mirando, nos muestra lo que los hombres prefieren, ilusiones. Pasajeras, amén. Ilusiones que van a ser cortas. Placeres, hermano, porque el placer pareciera que gozas el momento, pero te trae calamidad espiritual. Cuidado, no desprecie lo que Dios te ha dado. ¿Qué dice? Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, ¿qué es la primogenitura? Es bendición, ¿verdad? Ahí está. Fue reprobado que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pero creo que es a ver qué dice el 16, mi hermano. A ver qué dice el 16, por favor. Es que es nueva versión, dice. Ahí está. Que ninguno sea qué, fornicario, profano, como qué. Mire, mire cómo estaba catalogado Esaú. Porque claro, se iba a acostar con otras mujeres. Y sabe que Esaú fue un dolor de cabeza para sus padres, ¿sabe eso? Fíjese. Bueno, así lo dice la Biblia. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una, ¿qué? ¿Qué es vianda para usted? Llenar irá. La pancita, vengo bien, eso es lo terrenal. Ahora, ¿cuál sería, hermano? Vianda, su primogenitura. ¿Cuál sería? Ahora, ¿cuál sería? Era un plato de lentejas. Ahora, ¿cuál sería el placer? ¿Sabe qué? La mayoría en iglesia, fíjese, en iglesia pasa pecados. ¿Sabías de eso? Porque es verdad, ¿sí o no? Obvio. Seríamos diciendo, hermano, tengo la iglesia más santa. No, pues, no, no, sí pasan cosas. Pero, ¿por qué pasan? Porque vemos, ¿verdad? Y ahí nos clavamos. El vientre espiritual del pecado dice, mire, róbate la mujer que no es tuya, llévatela una semana. Llévatela. Cuidado, hermano. Cuidado. A su nombre, hermano. Está muy serio, fíjese, pues, con esto me sabe que va a decir amén, aleluya. Pero es que la realidad, cuide lo que Dios le ha dado. La primogenitura, cuídela. Porque usted sabe que hay personas que no tienen temor de cometer pecado. Fíjese que no tienen temor. Adulteran, fornican, les da igual. Se emborrachan, les da igual. Hablan malas palabras, les da igual. Ya no hay un redarguir en sus vidas. Llegando a la casa, ponen a verse películas de terror. No son redarguidos por el Espíritu Santo ya. Fíjese que tremendo. ¿Verdad que a usted todavía le redarguye el Espíritu Santo? Amén o no amén. ¿A cuánto le redarguye? Fíjese, aún todavía me redarguye a mí. Fíjese, cuando quiero. Porque ahora en las redes, pues uno que no quiere, hermano. Pasan cosas que no tienen que pasar, ¿verdad? Fíjese, la tanta depravación que hay en los medios de visualizar. Usted ve un video, sale algo que no. Ay, Señor, perdóname y pásalo. Mire. Por eso dice la Biblia que a lo bueno le llamarán, ¿qué? Y a lo malo le llamarán. ¿Verdad que estamos viviendo estos tiempos? ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? Lo que se está visualizando allá, la gente le llama bueno, talento. ¿Qué talento enseñando lo que no tienen que enseñar, hermano? Fíjese. Y uno que predica la palabra, ¿qué? Nadie se le conecta, hermano. Fíjese. A lo bueno le llaman, ¿qué? ¿Esto es bueno o no es bueno, hermano? ¿Es bueno o no es bueno estar aquí en la casa de Dios? Vaya, pues. ¿A Dios le agrada o no le agrada? Entonces vamos a esforzarnos para hacer lo bueno a lo que Dios le agrada. Amén. Esto es bueno. Sentarse 40 minutos o 50 minutos o 35 minutos. Es bueno que nos hablen del consejo, de la palabra que Dios nos está hablando. Es bueno, aleluya. Es bueno para nuestra vida. Es bueno cuanto dicen, amén. Fíjese que es bueno. Esto nos bendice. Esto no es que usted lo está viviendo o yo lo estoy viviendo. Lo que Dios nos está hablando es una advertencia para que no lo vivamos. Amén. Esaú que vendió la primogenitura. Y ahora recuerde bien, hermano, que el Señor lo que él habla lo cumple. Amén. ¿Cómo lo iba a hacer? Yo no sé. Pero lo iba a hacer quizás de otra manera. Pero él, ellos actuaron a su parecer. Ahora, salte nada más al capítulo 26. Ahí donde vamos a ir ya casi a la mitad del mensaje. Solo quise tocar un poquito. Mire, usted sabe que Abraham, dice que Abraham mintió, hermano, ¿verdad? Por eso le digo, la iglesia vamos rumbo a la santidad, ¿sabía eso, verdad? Ya somos santos por la muerte de Cristo y su resurrección y su sangre nos limpió, ¿verdad? Amén o no, amén. Pero somos santos arrepentidos, pues, ¿verdad ya? Perdonados. Que aún todavía fallamos, ¿sí o no? Pero todavía tenemos acceso a, si usted falla, vaya y pídele perdón a Dios. Él lo perdona. Fíjese. Por eso no es que ya, estando en la iglesia, no nos vamos a enojar. Porque entonces, hermano, no. ¿Verdad que todos nos enojamos? Fíjese, yo quisiera verlo todo el tiempo así, con esa carita bien linda que tiene. Como que no quiebran un plato ustedes, hermano. Y la verdad no lo quiebra, porque quiebran toda la docena. No, 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 no. Mire, somos, estamos en la iglesia. Estamos, ¿sabe cuándo vamos a llegar a la perfección? Cuando el Señor nos lleve con Él. Ahí sí, vamos a ser 100% igual, como el Señor nos dice igual que ellos. Pero mientras estemos aquí, vamos a batallar, hermano, con las enfermedades, con los dolores, con el carácter, con las malas palabras. Sí o no, ¿verdad? Pero no por eso, porque les digo eso, usted se va a agarrar. Bueno, como quiera, nadie es santo, voy a agarrar patadas a mi esposa. No, allá lo van a guardar, vas a ver. No, o sea que usted tiene el dominio propio. ¿Por qué digo esto? Porque Esaú, antes de pasar al 26, él podía prepararse la comida, ¿sí o no? Pero como era acelerado, aceleró, no esperó en Dios. Porque Dios, ¿sabes qué? En el huerto del Edén, fíjese bien, Dios le dio a nuestros padres la libre decisión, ¿sabía eso? Dios, usted toma la decisión, Él ya decidió de traerlo aquí a la tierra. Y Él te pone el bien y el mal. Pero quien elige, es usted. Amén, es usted. Hoy, por eso les digo, hemos elegido el mejor lugar para estar en la casa de Dios. Escuchar su consejo. Por eso, miren lo que dice el 26, capítulo 26 y versículo 1. Miren lo que dice. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Miren lo que dice ahí el 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Para que vean. Dios le dice a Isaac, acuérdese bien, que había llegado hambre a la tierra donde Isaac y Rebeca estaban. Y ahí Dios le habla, porque Isaac, ¿para dónde quería irse? Ahí lo dice. ¿Para dónde? Para Egipto. Porque Egipto era el lugar del maíz, el lugar de la comida. Todos corrían para allá. Todos querían para allá. Pero Dios le habla a Isaac y le dice, no vayas para allá. ¿Verdad? La pregunta es, ¿para dónde usted se quiere ir? ¿Verdad? ¿Ya Dios le habló? ¿Hello? No vaya a decir, Dios me habló allá cuando ya no pueda. No, allá pagué las consecuencias. ¿Amén? No. Antes de cualquier cosa, ¿qué tienes que hacer? Orar. Y si Dios dice sí, váyase. Cásese. Robésela. No, no, no se la robe, pídela. Cámbiese de trabajo. Cámbie de carro. ¿Hello? Decisiones grandes, ¿verdad? Pero comprar un chicle, cualquiera se lo compra. Eso no pide dirección. Eso es diferente, ¿verdad? Pero hablando de decisiones que Dios tiene que hablarle. Yo le comentaba, no sé quién por acá. Yo le decía, yo, bueno, entro esto. Recién convertidito, me entró la pasión por ir a los de mi pueblo. Como usted sabe, en aquel tiempo era más, menos hoy ya no los conozco, muchísima gente. Éramos contados por allá por los dos mil tres, contados los que eran de mi pueblo, hasta sabía yo de dónde vivía. Y ahí iba recién convertido, sin saber Biblia, iba tocando. Y yo me recuerdo, mira, ya soy cristiano, te invito a la iglesia. Y ahí no pasaba yo. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Porque Dios ve tu intención sin saber, pero Dios pone la unción para hablar. Eso sí. Hágalo usted también. Entonces, yo dije, me voy para México. Dije, mi hermano, me voy para México. Voy a predicar recién convertido. Y lloré a Dios, así como usted ora, hincado, que yo para interpretar sueños no era, pues es Dios, ¿verdad? Que da la interpretación. Y me recuerdo que orando, veo este, que estaba, y llegaba, sí llegaba, pero había mucha resequedad. Resequedad, había un resequedad. Y fui con mi pastor. Le digo, mire, pastor, yo me voy para México. Y me dijo, ¿por qué? Voy a ir a predicar. Y el perro le dije, mire, soñé este sueño, le expliqué de la resequedad y me dijo, no es tiempo para ir. Y bueno, él dijo que no era tiempo, ¿no? El que es viejo lobo de mar, hay que escucharlo porque ya ha nadado el mar, ¿verdad? Porque hay lobitos que no han nadado y se quiere aventar en el mar, se puede enogar. Se los come el tiburón. No entendieron la parábola, ¿verdad? Bueno, es una parábola inventada. No es la Biblia. Dando un ejemplo. Entonces, entonces, a los meses, empecé a orar de nuevo y vuelvo a tener el mismo sueño ya días más, meses adelante. En el mismo lugar, pero ahí, ahí sí, mírate, ahí sí miré. Agua, agua y verde y miré un avión ahí. Me dijo el pastor, ahí está, ese es viaje, váyase. Fíjese, me fui, pero tuve que pedir, ¿qué? Dirección. Por eso, no tome decisiones a la ligera como es Saúl. Que a veces las decisiones a la ligera, ¿qué? Nos hacen llorar. A su nombre, hermano. ¿Está entendiendo en esta tarde? Fíjese. Entonces, hermano, ¿a qué le quiero dar a entender? Porque Isaac aprendió de Abraham, que Abraham fue mediente, ¿verdad? Aprendió y por eso se dice, ¿verdad? Que los padres, a veces los hijos son reflejo de quién. A veces, a veces no, hermano. Pero la mayoría sí. Por eso usted ve un hijo y quiere ser como su papá, o habla como su papá, o habla como su mamá. Imítala, el modo del papá. Fíjese. ¿Usted lo ha mirado en sus hijos? Amén, don, amén. Claro, lo ha mirado. La hija quiere ser como cocinera, como usted, ¿verdad, hermana? Dice, ay, mamá, yo quiero aprender tu sazón. Amén. Fíjese, o sea, se aprende. Bueno, ahora aquí ya no, a uno le cocinan a los hijos ahora. Aquí ya la cosa es diferente, hermano. Pero, mire el versículo 2, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, ahí está. Él ya tenía sus maletas listas, pero, le dice Dios, no vayas a Egipto. Quédate, ve donde yo te voy a decir. Yo le juré a tus padres, Abraham, que él sería bendecido. Su descendencia sería bendecido. Su nieto serían bendecidos. La generación sería bendecida. Es por eso que cuando Dios habla, él lo cumple, hermano. Aleluya. Por eso es que yo creo que tus hijos y mis hijos serán bendecidos. Amén, don, amén. Fíjense, qué lindo. Porque Isaac iba con una promesa de prosperidad que Dios le había prometido a su padre. Y usted lo puede leer, si quiere ir ahí para recordarlo, Génesis 22, atrasito, por favor. Génesis 22, 16. Miren lo que dice ahí. O sea, él andaba con una promesa. Por eso usted sabe, hermano, que ya, bueno, en realidad, fíjese, si le voy a decir algo. Hay maldiciones generacionales, ¿sabe eso, hermano? Hay maldiciones generacionales. Pero se rompen cuando vienen a Cristo. Pero que usted se entregue de verdad. Amén. Se rompen en el nombre de Jesús. No se necesita tomar agua ni tomarte un litro de aceite para que se te rompa. No. La sangre de Cristo lo rompe. Amén. Sobre mi familia, sobre mis hermanos o sobre sus hermanos, venía esa maldición. Porque el pecado es maldición. Pero Cristo la rompió cuando usted entregó su vida a él. Amén. Ya mi familia quedó libre del adulterio, de las fornicaciones. Quedó libre. Ahora soy libre en Cristo. Ahora ya ando sobre una promesa. Por eso usted, mire, usted que está aquí, ¿cuánto son hijos de Dios? No ande temiendo. Ay, que mi hijo se va a desviar. Ay, que mi hija. No. Sobre su vida ando una promesa. Ah, pero parece firme, pues. Porque si no, tampoco la promesa se va a llevar a cabo. Porque Abraham se paró firme. ¿Cuántos quieren ver sus hijos bendecidos, hermano? Es como un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Hay enfermedades, como se le llama, de heredad. Hay gente hereditarias que dice, hermano, mi mamá sufría el azúcar. Pues yo ya creo que ya la voy a tener. Llego a los 40. Ya la tengo. Mira, hasta orgulloso se siente. Repréndalo, hermano. Diga, azúcar. Aquí no tienes cavidad, pero deje de tomar coca. Tómalas moderadamente, amén. Obvio, tómalas moderadamente. ¿Está bien? No, ahí si yo, azúcar y ves la cocota, te reprendo. No, va a caer usted ahí. No, todo es moderadamente, tómela moderadamente. Pero vea a su vida. Diga, no, yo mi vida, Señor, está en tus manos. Aún si llegara a tocarla, no va a poder porque Dios está con usted. Amén. Entonces, hay maldiciones que sí, se pasan, pero se rompen cuando vienes a Cristo. Así como hay eso, malo, pero también así hay bendiciones. ¿Y por qué entra en esto? Porque sobre Abraham pasó la bendición. Y luego de Abraham pasó, ¿qué? A sus hijos. Por eso no sea parte de Dios, hermano. ¿Sabe quién sufren? Son nuestros hijos. Le va a llover aquí en la vida, hermano. Van a venir pruebas. Van a venir desánimos. Van a venir ataques duros. Quizás no va a querer venir a la iglesia. Pero ¿sabes quién va a sufrir si usted se aparta? Usted y sus hijos. Sí, ellos son. Si usted está en Cristo aquí, le puede ir mal. Pero el Señor, hablando mal, no le salgan las cosas bien. Pero si está en Cristo, va a ver que va a salir vencedora. Y va a salir vencedor de ser lo fuerte al que se lo merece. No se aparte. No nos apartemos de Dios. ¿Por qué le digo? Porque entré a esto. Abraham. Cuando Dios le dijo sobre ti, Abraham. Composó la bendición de hijo. Y le dijo, tú te vas a morir. Pero la bendición no se va a morir. Va a pasar a tu hijo. De Jacobo a sus doce, ¿qué? Hijos. O los que haya tenido con la muchacha. De los doce, a tus nietos. Ahí están los hijos de José, fíjese. Y así se ha venido. Y ha llegado hasta nosotros. Aleluya. Hoy somos. Por eso es que decimos, hoy estoy bendecido. Mire. ¿Cómo bendecido? Si no tienes, no tienes un hogar, no tienes dinero. Pero es que yo no necesito tener dinero para estar bendecido. La bendición es la que da Dios, la salvación, la salud. Lo que Él me da, esa es bendición. ¿Cuándo están bendecidos aquí? Ahí está. Tiene la salvación. Por eso, mire lo que dice el 22.16, por favor. Ya en Abraham ya no había maldades que se pasaran. Tampoco en usted. Yo quiero que diga algo hoy en esta noche. Mis hijos son bendecidos. Dígalo, confiéselo, pastor. Pero no conoces al tremendo. Sí, yo no lo conozco. Pero ahí está la promesa. Yo veo a mi hija. Digo, esta es bendecida. Veo a mi criatura que anda jugando. Este es bendecido. Yo lo veo grande, quizás, Señor. Yo me, quizás un día, si, no sé, ¿verdad? De edad, quizás a los 100 me llega a ir. Pero yo lo voy a ver bendecido. Hoy viene Él. Nos vamos bendecidos todos con el Señor. Reprenda todo pensamiento malo cuando venga. Reprenda todo. Sus hijos son hijos bendecidos. Miren lo que dice ahí, 16, 22, 16. Y dijo por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu único hijo, Lea conmigo el 17. De cierto, te bendeciré y multiplicaré, ¿qué? Tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de qué? Ahí está, miren el 18. En tu simiente, ¿sabe qué es simiente, hermano? En tu línea, en tus hijos, en tu simiente, tu generación, serán benditas todas las, ahí nos incluye, todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz, ahí está. No me degaste a tu único hijo, vas a ser bendecido. ¿Cuánto lo creen? Esto es para alzar los pies hasta para arriba. Sí, señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Pero, entonces, ahí en Gerar, ahí va y Dios le dice, mire, por eso es que el cristiano prospera hasta donde hay un desierto, ¿sabe eso, hermano? Ahí es donde se pone seria la cosa. ¿Por qué? Porque Isaac, Isaac, ¿verdad? Dios le dice, no te muevas, no vayas a Egipto y no fue, obedeció. Ahora, le dice, vas a ir a Gerar o Gerar, alguno le dice, Gerar o Gerar, vas a llegar ahí, pero ahí me vas a honrar y ahí yo te voy a prosperar. Fíjese, pero aún así, fíjese, Isaac con la bendición llega al rey, habla con él y pasa a la ciudad, va con la muchacha, Porque Rebeca, era bonita, hermana, ¿eh? Así como usted, así igualita, así igualita, fíjese, era bonita. Pero, como era miedoso, porque él llevaba miedo, dijo, no, esta chaparra o alta, no sé, es bonita y cuando, porque iban perversos ahí, Y, y si me preguntan quién es, es mi hermana, lo mismo que su papá, ¿verdad? Mire, mire, para que vea, hermano, aquí le voy, que Dios es amor, cuando dicen amén. Que a veces Dios lo catalogan como que, mire, no rendivisar para allá, porque ya te vas a ir al infierno. Fíjese, ahora claro, si no te portas bien, si te vas a ir. ¿Podemos fallar? Podemos fallar. Hijitos míos, si alguno ha pecado, ¿qué? Abogado tenemos con el padre. Fíjese, abogado. Este hombre mintió y aún así Dios lo prosperó, fíjese, que bárbaro. ¿Sabe? Yo le digo algo, mire, yo no sé, pero, Usted puede tener una hija, y puede tener un hijo, que sea tremendo, Pero ¿sabe por qué ha sido prosperado? Es por usted. ¿No lo creyeron? Con ese amén me hacen sentir alegre, fíjese. A la hora que usted cuelgue los pies, también no los cuelga, Porque se cortó la bendición. Aleluya, fíjese. Digo, los cuelga se corta, pues, ¿verdad? Fíjese. ¿Por qué? Porque a pesar de que este hombre miente, mintió. Y dice que Gerard, el rey, tenía su palacio, tenía la vista. Y usted sabe, ¿verdad? Que los esposos nos acariciamos. Hermano, amén, no, amén. No, mamá, no, con ese amén ustedes me ponen nervioso. Porque Rebeca, dice que Isaac, en la mañanita, no sé si estaban tomando café, o el té, no sé. Dice que la estaba acariciando, así de su biblia, ¿verdad? La acariciaba. Y yo busqué que la palabra acariciara, hasta en hebreo. Dice, es hablarle bonito y tocarla. Por eso, hermana, con mucho respeto, sé que hay niños. Pero no es malo. Cuando tu esposo te quiere acariciar, no le diga, quítate, hombre, mano dura. Mano rasposa. La pregunta, entonces, es, ¿quién te va a acariciar? No te acaricia él. ¿Helo? Yo creo que ya se lo dijeron, ¿verdad? ¿Verdad? Que no se acabe eso, hermano. Que ya tengamos 80, por lo menos. Hola, amiga, ¿cómo estás? Toca el cabello, por lo menos, acaríciala. Bueno, es lo que dice. Entonces, dice que este rey lo miró que lo estaba acariciando. Y dijo, ah, me mentiste, lo llama. Venga para acá. Ella no es tu hermana. Y le pregunta, mire, y el hombre fue sincero. Por eso, cuando miente, se es sincero, fíjese. Y se roba el martillo. Bueno, no se lo robó, se lo trajo. Dígale, patrón, sí me lo traje yo, porque me lo eché y no me di cuenta. Fíjese. Y el patrón dice, ah, ok. Dígese bien, eh. Ya mintió, pero diga la verdad. Porque este hombre dijo la verdad. Y le dijo, ¿por qué la estabas acariciando? Oh, es que, mire, yo te dije que era mi hermana. ¿Sabes por qué? Tuve miedo. Y dijo, ok. Te voy a perdonar. Porque no lo hubieran, ¿qué? Matado. Y le digo, mire, no supiste que si uno de mis príncipes, o yo mismo, la hubiera agarrado. Los hubiera tocado tremendo. Maldición hubiera llegado al pueblo. Es que el pecado sabe que es maldición, ¿verdad? Bueno. Mire, ya para concluir. Estando en Gerard, él miente. Ya lo vimos en el 20, 22. Ahora, ahí en el versículo 12, donde vamos a culminar, para que vea, que cuando obedeces, Dios te prospera. Y vamos a leer el 12, 26, 12, por favor. 26, 12, vaya ahí. Me dice a Messi, está ahí. Isaac prospera en tierra extranjera. Era, fue agricultor, pero todo lo que Abraham, así, ah, perdón. Isaac, así, ah, que hermano, prosperaba. Por eso es que, hermano, a usted le está orando a Dios, Señor. Quiero un trabajo propio. Póngase a ser pupusa, hombre, va a prosperar. Con ese amén. No, no, usted no quiere, ¿verdad? Hay gente que le está orando a Dios, Señor. Señor, Señor. Dame una, una revelación. Que tanta revelación le ha dado, no le hagas caso. ¿Para qué, Maís, Señor, te doy? Quiero, quiero empezar un negocio. De limpiar casas. Pues, ¿qué estás esperando, pues? No, es que quiero que vengan los clientes aquí. Mira, si te vas a morir, nada te va a llegar, hombre. Qué silencio, ¿verdad? Empiece. Haga sus tarjetitas. Váyase. Haga ejercicio. Por lo menos, corra. Y deje una tarjeta ahí, en el nombre de Jesús. En el nombre. Porque, hermano, prospera uno. Uno prospera. No me diga que usted quiebra la compañía donde llega. Hermano, ¿por qué no trabaja ahí? Quebró la compañía. Está raro, fíjese. ¿Cómo va a quebrar? Si, al contrario, usted debe ser la favorita del dueño. Porque dice, esta mujer llegó. Mi compañía prosperó a su nombre. Porque si lo dice a la Biblia, vamos, pues, a la Biblia. Porque ya, ya el tiempo me está ganando. 26. 12, mira lo que dice. 26. 12, déjame llegar ahí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. ¿Y quién es el que bendice, hermano? Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjese, se despertó, ¿qué? La envidia por la prosperidad que había en el 15, por favor. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y estaba extranjero, hermano. Fíjese. ¿Pero quién estaba con Isaac? Ahí está. Mire, podemos estar aquí. Mire, discúlpeme lo que le digo. Podemos estar aquí y no puede tener documento. Pero no quiere decir que usted no va a prosperar. Fíjese. ¿Se acuerda usted cómo vino de su país, verdad? Con visa y ya con trabajo, ¿cuál? Todo alambrado. ¿Aquí se hubiera sacado las espinotas? Hasta ahorita trae una todavía adentro, no la puede sacar. Pero cómo llegó, cómo llegó, sin nada, con una bolsita. Pero ahora Dios lo ha prosperado. ¿Por qué no le da una gloria a él? Que no se le olvide quién lo prospera, quién lo ha puesto en alto. Es él, hermano. ¿Cuándo en su pueblo usted iba a andar? Que iba a andar en un carro con aire acondicionado. Carro que tenía ya ni aire, tenía una llanta de bicicleta. Por lo menos tenía carro, ¿no? Claro, pero es que Dios prospera, hermano. Dios prospera. Miren lo que dice, pues. ¿Dónde nos quedamos? Estamos cerrando. ¿Dónde nos quedamos? 17. Fíjate. Isaac se fue de allí y acampó en el valle. Lo corrieron porque había prosperado. Vete, Isaac. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí pozos de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek. Porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sina. Y se apartó de allí. Y había otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Roobot. Roobot. Y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificamos. En, y fructificamos. ¿Qué? Fíjese bien. Ahí puede ver a quien le da gloria y honra a Isaac. Hasta nombre le puso el pozo. Porque Dios me ha ayudado. Porque Dios, ¿qué? Eso nos enseña. Que en todo lo que emprendamos, ¿a quién debemos tener en cuenta? ¿A quién debemos tener en cuenta, hermano? A Dios. Hoy lo que tiene. Dígale, Señor, te doy gracias. Porque tú me lo has dado. Porque sin ti, yo no soy nada. Sigamos. Ya, ya estamos truculiendo. ¿Dónde nos quedamos? Le damos el 22. Y se apartó de allí, había otro pozo. Bueno, el 23. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor a quién? De Abraham, mi siervo. Por eso le digo que sus hijos, las puertas que se le abrieron, no fueron por ellos. Dígale, no eres por ti, hijo. No, no es que escribe bonito. Es porque yo soy tu bendición. Ahí lo está reconociendo. Le dice, mira, Isaac. Yo le prometí a tu padre que tú ibas a ser bendecido. Y yo lo estoy prometiendo y cumplo mi palabra. Porque se lo prometí a tu padre. Que tú, descendencia, y de su descendencia, y tú eres descendencia, para ti es la bendición. ¿Por qué usted ve hijos prósperos de los cristianos que están apartados? Porque obvio, es la mamá y el papá y la fuente de bendición. Pero deja que papá, Dios lo recoja. A ver. Se corta. Que silencio, hermano. A su nombre. Por eso no se aparte de Dios, fíjese. Cuando usted está en su lecho de su muerte, llame a sus hijos. Ay, ya lo estoy matando. No, no un ejemplo, ¿verdad? Allá acostadita, llame a sus hijos. Hijo, véngase. Vuelvan a Dios. Si no vuelven a Dios, desde que yo me vaya, van a ver la decadencia. Ja, esa palabra les va a doler. A veces no van a regresar. ¿Quién vive? Vámonos, por favor, saltémonos ya mucho hasta adelante. Veinticinco. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac. O un pozo. Hombre, este sí tenía agua. Y Abimelec. Ah, mírenlo. Aquí está, hermano. Esto me acordaba de ese canto que dice los que te vieron caído y no te levantaron ni te echaron para afuera. Ahí creo que ahí empezó ese canto. Porque Abimelec, Abimelec lo corrieron, fíjese. No, Isaac lo corrieron. Vete de aquí. Fíjese. Por eso se dice los que te desprecian, te van a buscar. Aquellos que te pusieron el pie, como dicen, pero tú te van a levantar porque van a ver que en tu vida tú eres una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Ahí está. Fue Gerard, mira lo que dice el rey. ¿Dónde nos quedamos? Mira lo que dice. Y Abimelec vino a él desde Gerard y a Uzad. Y amigo suyo llevó su equipo, capitán de ese ejército. Y les dijo, Isaac, ¿por qué vienes a mí? Mira, Isaac le dice, oye, ¿por qué vienes a mí, pues? Que no habéis aborrecido. En otra versión dice, ¿por qué no te acuerdas que me corriste y me echaste entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto. Lea conmigo el 28, estoy cerrando. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Aleluya. Quien reconoció el rey dijo, Dios está contigo. Mis pastores pelearon y te echaron de allá. Pero hoy vengo en paz. Porque si peleamos contigo, no vamos a poder. Porque Dios está contigo. Por eso es que los hijos de Dios, los verdaderos, verdadero hijo de Dios, nadie puede contra ellos. Aleluya. Nadie, hermano, nadie. Cuando Dios está a tu favor, nadie, nadie puede, a tu contraria, puede estar el abogado mejor terrenal. Pero cuando Dios está contigo, tienes el mejor abogado. Aleluya. Cuando Dios está con nosotros. Por eso en esta casa está Dios. Yo lo he comprendido. Y la casa es usted y yo. Dios está con nosotros. ¿No cree conmigo? Por eso es que Isaac dijo, voy a edificar un altar aquí. En reconocimiento de lo que yo hoy tengo, todo este ganado, criados. Dios, se lo debo a Dios. Y este lugar, se lo debo a Dios, dijo Isaac. Porque Isaac se recordaba que había entrado sin nada. Y hoy Dios le va a prosperar. La pregunta es aquí. ¿Se acuerda cómo llegó a este país usted, verdad? Ahora, si hace una visualización retroactiva, va a ver que Dios nos ha bendecido. ¿Dios lo ha bendecido o no lo ha bendecido? Ponga un altar a Dios, dígale, Señor, te doy gracias. Que hoy lo que tengo es por ti. Me ha dado esposa, me ha dado hijos, me ha dado un hogar, por lo menos un techo. Cuando vi una estelada, tenía un techo usted, ¿sí o no? Ahí ve la mano de Dios. ¿Dios es fiel o no es fiel? Póngase de pie. Dios es fiel. Todo lo que tienes hoy, hermano, en tu cuenta, es gracias a Dios. Tengas quizás cero, pero dale gracias a Dios. Tengas mil, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Todas las habilidades que tienes, gracias a quién? A Dios. Todo. Hoy estamos aquí, mira, hermano, por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Oremos al que vive. Padre, en esta noche, venimos ante tu altar. Vamos a entender un canto de adoración. ¡Gracias!